Me importa mucho que nadie entienda que venimos aquí a celebrar nada, al contrario, venimos a decir que aunque se está agotando la legislatura, la próxima legislatura va a tener un gran tema sobre la mesa y vamos a llegar hasta el final. Sabemos que tenemos ahora la razón de Europa, la razón legal, estamos ganando no solo uno sino varios pleitos y quedan todavía varios recursos que estamos seguros también se van a resolver positivamente para los intereses de Castilla-La Mancha y en realidad para los intereses de una España que busca ser sostenible.